...con respecto a Jacky, en lo que hace a confrontar con respecto a las acciones que desarrolla básicamente Girini, que es el Sador, con el grupo de la MTA y gente de la Constitución o Agrupamiento de Empresarios Nacionales, en el planteón de que estamos en una situación no es fácil, la verdad hay problemas en el plano económico y social de la Argentina tenemos un problema en la industria, tenemos un problema en la energía muy serio y realmente este planteo encima, en el momento en que estamos, parece que es como un recreo gracias a Fisiló, la situación no está muy clara así que el trabajo de hacer concertación, ojalá ya quisiera alguna concertación digamos, con las estructuras empresariales y poder, digamos, emprender entonces una especie de refuerzo o respaldo a la acción de Cristina la concertación tiene su historia, absolutamente, tiene una historia peronista con la CGE, digamos, y Gheba, y también, digamos, de otras oportunidades en el momento, digamos, del gobierno peronista así que es un tema para rescatar, absolutamente, y creo que en ese sentido es necesario que el kirchnerismo, digamos, amplíe su base de prestación y no se quede solamente con los buenos pero han dicho que los buenos no vamos a llegar a ninguna parte en ese sentido, digamos, la historia actual, digamos, de la acción económica social y básicamente la acción económica, más allá de la acción financiera de la cual apoyo lo que dijo Luis es que estamos en problemas estamos absolutamente en problemas tenemos que tener alguna acción muy fuerte apoyamos, digamos, la transformación que se lleva adelante a partir de hace dos años con YPF YPF ha sido uno de los grandes logros y una de las grandes, digamos, posiciones no estamos de acuerdo con que, digamos, los gerencias los gerencias internacionales, digamos, creo que falta una mística todavía para desarrollar algo tan extraordinario como es Vaca Muerta y creemos que tendría que estructurarse otra acción con los sectores nacionales, pequeñas compañías hasta compañías, digamos, internacionales pero pequeñas, no internacionales creemos en ese sentido también hay un montón de aspectos en el caso de la energía que es el caso en el cual yo desarrollo nosotros ya saben que militantes, carta abierta en energía desarrollamos un instituto que es un instituto de energía de Calabrientes que tiene bastante, digamos, trabajos realizados y documentos, planteos de notas periodísticas proyectos de leyes digamos, un proyecto de ley de una empresa nacional de energía eólica un proyecto de una agencia nacional de Calabrientes para regular la función, digamos, de Vaca Muerta un proyecto, digamos, de realmente un momento como el actual de ahorro y eficiencia de energía una especie de uso razonable responsable y eficiente de energía ustedes saben que la energía pone en peligro el proyecto nacional y popular tenemos una cualquier acción que se pueda hacer en lo que hace el ahorro va a disminuir la importación gravosa con la cual tenemos nosotros tenemos el año pasado 11.500 millones de dólares todas las posibilidades que hay ahí son enormes o sea que no es un tema digamos, tan sencillo y así que la concentración en ese sentido, digamos, tiene su su razón de ser también la constatación y el trabajo digamos, de un planteo nacional y popular quería rescatar que el 18 de mayo también se festeja digamos, un aniversario de la Batalla de las Piedras más allá de la Batalla de Montevideo la Batalla de las Piedras fue la batalla que permitió la consolidación de la Revolución de Mayo fue el 18 de mayo de 1811 con antiguas y con sectores populares reales digamos, los gauchos el gauchaje fue el primero que participó y el que le dio una categoría digamos, popular a la Revolución de Mayo porque en ese entonces eran los señoritos o más allá que había revolucionarios pero que de alguna manera manejaban la situación y que con esa batalla se consolida toda la toma de posición por parte de la Revolución de Mayo desde la Banda Oriental arrincolando a los españoles detrás de las detrás de las paredes de Montevideo esa historia digamos de Artigas creemos que es importante rescatarla porque el que llevimos es la continuación de los 200 años de proyecto de la Nación Popular que arranca con Artigas porque Artigas es un proyecto de la Nación Popular digamos de Latinoamericano de Justicia Social es el que primero comienza a hablar de tierra a los indios es multietnico él tiene todo un desarrollo que bueno en la batalla a las piedras se evidenció digamos esa participación popular luego del del grito o de o de la gente que tenía él en Soriano que permitió digamos luego todo un éxito oriental y una participación popular extraordinaria o sea participación extraordinaria que determinó la conformación de la Liga de los Pueblos Libres que es un proyecto político que surge de las instrucciones del año 13 que donde realmente arma una buena postura digamos republicana democrática y federal y federal ese proyecto digamos creo que lo necesitamos seguidos rescatando este proyecto de kirchnerismo digamos debe continuar digamos con esas ideales de artes por último simplemente la foto la situación digamos de carta abierta en lo que hace a la ciudad de Barcelona de Buenos Aires carta abierta tiene suficientes digamos 15 cartas suficientes pergaminos como para plantearse tener algún candidato a la jefatura de la ciudad de Buenos Aires yo lo dije otra vez y sigo insistiendo creo que cada vez tiene que debatir si es factible si es posible si es conveniente digamos que compañeros como Ricardo Foster o como Eduardo Rosami digamos u otro digamos que se anote digamos sea digamos un referente que lleve adelante todos estos años que unimos estamos batallando con un proyecto digamos nacional y popular y que bueno no voy a repetir porque no hay tiempo pero que lo dejo asentado acá que se debata por favor en la próxima gracias gracias